Bueno, decíamos que Omar cayó en la posición 220 y pico. ¿Sabes qué otro nombre cayó, Omar? Esto sí es muy sorprendente. Este era un nombre muy popular entre las niñas y de repente cae por culpa de... ¡Alexa! Alexa ha sufrido. Ya muchas niñas o mujeres deciden no ponerle a Alexa a sus hijas porque ya hay una Alexa en los hogares, que es la que te hace los mandados. Y seguramente la van a trolear en la escuela. ¡Alexa, hazme la tarea! ¡Exacto! ¡Alexa, borra el pizarrón! ¡Exacto! ¡Alexa! Otro nombre que han dejado de usar, nene, Isis. Ah, por el nene. Y sí, ¿por qué te acuerdas de los dioses egipcios? Isis o Siris. Sí, claro. Entonces Isis era bien popular. Y suena tan bonito Isis, el nombre de mujer. Isis es lindo. Sí. Como está asociado a... Pero por ahora por esa red de terroristas, el Estado Islámico. Yeah. Una vez más, una vez más. ¿Omar está en la posición 223? No, no. ¡Oh, Dios mío! Ni siquiera Top 20. ¡Omar, supéralo! O como Ryan Seacrest, Top 40. Top 40. Es que ese era popular cuando Omar Sharif, nene, era. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo voy a superar, Argentina? Fuiste popular cuando Omar Sharif en la época. ¿Cómo lo voy a superar? Ay, no. Doscientos veintitrés. Ni modo. Hay que volverlo a ser lo popular. Hay muchos nombres que van y vienen. Mi pregunta para ti y para ustedes, mamás. Cuando escuchan este nombre de las listas, de los nombres populares. Ya. ¿Usan la lista para decir, ajá, yo también quiero una EMA? O usan la lista para decir, ay, no, ya hay muchas EMAs. Ya no le voy a poner EMA. ¿Verdad? Parece que no. Número uno. Puede funcionar de dos maneras. Para poner otra EMA en el mundo o para ya no poner a otra EMA en el mundo. Pero te voy a decir algo. Cuando tengas un baby y estás buscando un nombre, estás buscando un nombre para tu hijo, tu hija. No para ti. Exacto. Bueno, y no pensando en cómo se llaman los hijos del vecino. O los hijos del abuelo, tatarabuelo, tatarataratatarabuelo. Sí, esa es la gran oportunidad de tú ponerle el nombre a tu baby. Pon el que quieras. Si hay cinco EMAs en tu barrio, pues no importa. Tú ponle EMAs y es lo que tú quieres. No, fíjate que mi familia, yo quería mucho el nombre antes de casarme. Yo siempre decía, cuando tengo una niña, le voy a poner Giselle. ¿Qué posición te está, nene? Espérame. Giselle. Giselle Bungen. Ándale, porque siempre me encantó ese nombre. Qué bonito. Y una prima mía se embaraza, ¿y qué crees? Le pone Giselle a la sobrina. No puede ser, no. Y digo, ay, me la ganó. Ni modo. ¿Tú sabes que así se llama mi sobrina? Lorenita. No sabía. Lorena Giselle. Ah, es hermoso ese nombre. Siempre me ha fascinado porque escucha tan bonito en inglés como en español, que esa es mi clave. Tiene que escucharse hermoso en inglés y en español para mí. En inglés es Giselle. Giselle o Giselle, ¿no? Y en español es Giselle. Exacto. Y luego dije, bueno, cuando tenga una niña, le voy a poner Isabella. Isabella. Pero llega otra prima y se embaraza y también le pone Isabella. ¿Pero hablas de Camila o de Anabella? Hablo de, en este caso, de Camila, sí, sí, sí. Pero Camila siempre ha sido Camila. No, pero, bueno, sí tiene razón, de Anabella, porque por eso le puse Anabella. O sea, la inventé ahí. ¿Qué rango tenía tu nombre? Una vez más, no sé, nene, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué rango quedó el nombre Omar en la lista de Seguro Social? Ay, nene, estás bien atrasadito. No, no, no. Ya lo compartimos hace cinco minutos. Es que yo acabo de buscar el mío y, nene, no te sientas mal. Estoy hablando de los nombres que me han robado. Pobre sí. Y a todos nos pasa. En fin. Sí, Omar, paciencia. Paciencia. Entonces, ¿cuál es la clave para escoger un nombre? Como decía Omar, escoge un nombre que escuche bien para tu niña, para tu hijo, no para ti. Yo estoy a favor de español. Y hablaba de la competencia, de cómo a veces te ganan los nombres. Y ya, pues, en la familia dices tú, pues, bueno, ya me lo ganaron porque va a haber dos, tres. Entonces, Isabel, las o Gisels en la familia se van a equivocar. Ya ves, nene, por tu culpa ya perdimos a Omar. No, está bien. Ya no me está escuchando, ya estoy haciendo caras, ya, 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 ya nadie me está escuchando. Ya se fue con Gialito. Ya ves, nene. Ay.